Busca a tu amiguita, vámonos pa'l trío que es to' tarde, corre, 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 De falte a hielo en el vaso fondo RASHIP La calle es prendida, apagando vela. Tú no me llevas como la otra escuela. Tienen ganas de verla. Va a doblar, va a doblar. Cuba, 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 Cuba. Cuba, 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 Cuba. Es mentira, que no ofrece esta guerra de mujeres. Es mentira, que ya uno se ve lo que uno quiere. Es mentira, que no andamos a lo que uno quiere. Es mentira, que ya uno quiere.